La verdad, no les va a arruinar en nada la película. Estoy 100% seguro que, como les dije una vez, si no les hubiese dicho nada, ni cuentas se hubieran dado tal vez. Ni cuentas se hubieran dado alguno que otra persona que realmente es fan de corazón, a lo mejor sí se hubiese dado cuenta, por más que sea mi voz plena. Pero yo les quería comentar porque realmente es algo que a mí me hace muy feliz, a mí me hacía mucha ilusión algo así. La verdad es que hasta la fecha estoy muy, muy feliz. Me dieron también una sala en donde voy a invitar a familiares y amigos y eso me hace mucha ilusión. Voy a poder ver la película con mi familia y poder, en esos 3, 4 segundos que salga, 6 y todo sale bien, 7 a lo mejor, si todas las líneas tuvieron buenas. En esos 3, 4 segundos que salga, yo sé que todo el mundo va a estar cagadísimo de risa, todo el mundo va a estar así como que no mames, que chingón. O sea, cagadísimo de risa porque pues diga, ay no mames, es la voz de este pendejo, ¿sabes? Entonces, yo por eso mismo me voy con una satisfacción muy chingona, que sé que a lo mejor no va a ser algo que les va a arruinar la película y no va a ser algo culero, porque con las personas a las que fui es gente que se dedica a doblar películas desde hace mucho.